hola chicos y chicas bienvenidísimos a un nuevo vídeo esta semana me gustaría enseñaros a hacer estos bonitos pendientes son súper fáciles de hacer como todas las cosas que hacemos en este canal y además los puedes personalizar se pueden hacer de mil maneras esta que te enseño es la versión más pequeñita pero si tú quieres puedes personalizarlo pues mira como este otro que te estoy enseñando haciéndolo diferente dándole una vuelta de tuerca o cambiar los colores eso ya te lo dejo a ti mismo de cualquiera de las maneras te va a quedar súper bonito puesto y ya verás qué fácil es de hacer bueno lo primero que necesitas es poner en un hilo una perla una perla grandota con siete miyukis vas a meter el hilo a través de la perla de nuevo de abajo hacia arriba y verás que al tirar se te quedan todas las miyukis alrededor yo he puesto en total nueve miyukis ahora vamos a pasar de nuevo el hilo por todas las miyukis simplemente para reforzarlo como ves se desbarajusta un poquito así que hazlo poco a poco para que no te líes puedes ir haciéndolo varias a la vez o de una en eso ya como tú quieras eso sí intenta mantener siempre el hilo lo más apretadito posible cuando llegues al otro lado tienes que hacer un par de nudos con esto ya habremos asegurado nuestro pendiente corta el exceso de hilo que tengas y pasa la aguja a través de la perla fíjate muy bien ahora vas a meter ese hilo solamente por la primera miyuki que tengas en ese lado solamente por la primera así engarza ocho bolitas facetadas de tres por dos del color que más te gusten y vas a meter el hilo por la primera o última miyuki que tienes en el otro lado como ves pues ya se te colocan debajo de las miyuki ahora pasa la aguja de nuevo a través de la perla y a través de la primera miyuki aquí se me ha ido un poquillo la cámara pero bueno espero que entiendas que es en la primera miyuki que no tienes que hacerlo por ningún otro lado se ve un poquito medio mal pero bueno una vez que lo tengas hecho tienes que volver a pasar el hilo por todas las bolitas facetadas ya verás que al hacer este proceso ya se te han colocado prácticamente pero bueno es para reforzar nuestra labor poquito a poquito las vas pasando por todas las bolitas y de nuevo pues vas a terminar esta vuelta metiéndola por la última miyuki que tienes y aquí ya puedes hacer bueno un poquito de fuerza para colocar esas bolitas en su lugar y lo puedes rematar con un nudo un par de nudos normales y ya estaría hecho eso sí antes de cortar pasa ese hilo al otro lado a través de la de la perla lo cortas y mira ya lo tendrías hecho puedes hacerlo en el color que más te guste yo fíjate tengo tres colores diferentes y ahora vas a poner un poquito de pegamento en una base yo he elegido esta base que es colgante y tienes que poner la base en la parte arriba como si fuese un sombrerito más que nada porque si lo pones en otro lado no te va a quedar bien se va a quedar mirando hacia abajo nuestra pieza ya no queda tan bonito déjalo secar y este es el resultado la verdad que es muy elegante quiero que veas también esta otra pieza que he hecho con unas un poquito más grandes las mismas miyukis pero unas bolitas más grandes una perla mucho más grande y en vez de la base lo que he hecho ha sido con un trozo de alambre hacer simplemente un enganche bonito por si quieres copiar la idea como ves una es más grande que otra pero igual de bonita por favor si te ha gustado este vídeo déjame un super like suscríbete si es que no te has suscrito a mi canal y dale a la campanita para que cada sábado youtube te recuerde que hay un vídeo nuevo yo te mando un abrazo de oso allá donde te encuentres y recuerda nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo yo yo Gracias.